Este es el pueblo más bohemio y turístico de toda Boyacá. Sean bienvenidos a la hermosa Villa de Leiva. Amigos, me encuentro en uno de los pueblos más bonitos y visitados de Colombia. Les hablo de Villa de Leiva. ¿Quieres saber cómo llegar? Te lo explico a continuación. Yo llegué después de una larga ruta desde el límite con Casanare, pero si vienes desde Bogotá puedes tomar el transporte en el terminal del norte. Hay varias rutas con buena frecuencia que por un valor aproximado de 40 mil pesos y después de algo más de dos horas te dejarán en Villa de Leiva. Villa de Santa María de Leiva o simplemente Villa de Leiva es el más turístico de los pueblos boyacenses. Está ubicado a dos horas de la capital Bogotá y se caracteriza por su inigualable estilo colonial. Calles empedradas, casas blancas y un ambiente bohemio inigualable. Fue fundado en 1572 y en la actualidad es habitado por 17 mil villaleibanos. Así es, en el año 1572 un señor llamado Andrés Díaz Venero de Leiva, la presidenta de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, fundó Villa de Leiva con el fin de brindar tierras a los soldados españoles después de sus actividades militares. Tierras que hasta ese entonces eran cultivadas por indígenas. Sin embargo, el pueblo se fundó un poco más al norte de su ubicación actual. Solo en 1582 se trasladó una tierra con una gran potencia agrícola que en el año 1954 fue declarada Monumento Nacional y en donde sus construcciones coloniales y republicanas se conservan al pasar de los años. A comienzos del siglo XXI Villa de Leiva empezó a ser parte de la prestigiosa lista de la red de pueblos Patrimonio de Colombia. Junto con Monguí son los únicos pueblos de Boyacá que tienen ese honor. Y no es para menos, pues es un lugar en el que parece que el tiempo se hubiera detenido. Su encantadora arquitectura y ambiente bohemio lo han convertido en el pueblo más visitado del departamento. Pero no solo por ello, también por la impresionante naturaleza de sus alrededores. Es por ello que este pueblo históricamente agrícola ha convertido el turismo como motor de su economía. Un lugar ideal para encontrarse con la historia, la bohemia y la gran naturaleza que resalta en las tierras boyacenses. Con 14.000 metros cuadrados de extensión, la Plaza Mayor de Villa de Leiva es la más grande de Colombia y una de las más grandes de Suramérica. Su piso es totalmente empedrado, tiene una pila de agua en la mitad y en sus alrededores construcciones que conservan su originalidad. Es la Plaza Mayor el sitio de encuentro y fotografía de propios y extraños. Recién fundada Villa de Leiva fue un campo de entrenamiento militar, por eso su gran tamaño. Después fue Plaza de Mercado, hasta que por allá en el año 1968 se empezó a empedrar en su alrededor los edificios administrativos, gubernamentales y religiosos que aún conservan su estilo colonial. Y en el centro una pila de agua que siglos atrás abastecida de líquido vital a los habitantes de la región. A un costado de la Plaza Mayor un pequeño pero imponente templo de estilo barroco colonial. El templo parroquial Nuestra Señora del Rosario, construido en 1604. Dicen que el estilo arquitectónico de este templo imita catedrales y basílicas de grandes ciudades españolas. A pesar de sus más de 400 años de antigüedad, sigue vigente su estilo original siendo sede de varios acontecimientos históricos. Como el Congreso de Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1812, dos años después de la independencia. Ubicada a pocos metros de la Plaza Mayor se encuentra la Plazuela del Carmen y esta, la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Allí un museo donde se puede explorar el turismo religioso que caracteriza a Villa de Leiva. Uno de los templos religiosos de Villa de Leiva, la Plazuela del Carmen y su templo, construido en 1850. Allí el museo religioso, demostración que Villa de Leiva, a pesar de su bohemia, no abandona la tradición religiosa del departamento. Camino entre plaza y plaza, trazando una ruta que se ve constantemente interrumpida por hermosas calles que no puedo dejar de fotografiar. A comparación de muchos hermosos pueblos que he visitado, Villa de Leiva tiene una gran extensión y me queda la sensación que no me alcanzará el día. Y que después, tal vez revisando mis redes, encontraré fotos de calles y lugares que no visité. Siempre lo he dicho, si quieres conocer un pueblo, piérdete en sus calles, compra artesanías y habla con su gente. No sé si un día sea suficiente. Desde el Parque Ricauto les cuento que Villa de Leiva es sede de varios festivales. Como el Festival de Cine Independiente, el Festival del Viento y las Cometas en Agosto y el Festival de Luces en Diciembre. Épocas en las que la capacidad hotelera del pueblo se llena bastante. El Parque Ricaurte es uno de los parques empedrados de Villa de Leiva. En sus alrededores, edificios bellos en los cuales destaco el Convento de San Agustín. Villa de Leiva cuenta con una gran cantidad de hospedajes. Desde zonas de camping, hostels y hoteles de lujo para todo presupuesto. También en todas sus calles encontrarás restaurantes y bares para todo gusto. Es un pueblo muy adecuado para que los turistas puedan disfrutar su visita. En Villa de Leiva puedes disfrutar de una gran variedad de museos. Como el Museo Paleontológico, el Museo del Fósil o el Museo del Chocolate. La mayoría de estos museos son pagando, pero vamos a visitar uno que es gratis. Se trata del Museo Antonio Nariño, que está ubicado muy cerca de este, el Parque Nariño. Desafortunadamente, el Museo Nariño lo encontré cerrado a la hora del almuerzo. Pero este sitio fue residencia de Antonio Nariño, precursor de la Independencia, que fallece allí en 1823. En Villa de Leiva hay más de una docena de museos. Además, varias atracciones, como la Casa Terracota, parques de dinosaurios y granjas de avestruces. Ya vi Villa de Leiva desde abajo, ahora lo veré desde arriba. Voy a subir a uno de los miradores más famosos del pueblo. Un sitio poco conocido y asimismo poco visitado, pues desde el pueblo no se divisa bien la cima del lugar. Sin embargo, mi afán de buscar miradores en cada sitio al que voy, me llevo a este al que iré caminando, alejándome un poco del bullicio del pueblo. Un pronunciado ascenso por un camino de piedra me llevará al Cerro del Santísimo y basta con subir unos minutos para empezar a tener las mejores vistas de Villa de Leiva. Un sendero natural inconstante ascenso me llevará a la cima siempre acompañado por las vistas del pueblo. Dicen los lugareños que el ascenso es de media hora, pero la experiencia me ha enseñado que siempre que te digan eso en un pueblo, multipliques ese tiempo por dos. Acá dice Bienvenidos. Es el último tramo de la subida en mera piedra y bastante empinado, pero ya se ve la cima pronto. Después de una corta pero empinada subida, he llegado aquí al Mirador del Santo, donde puedo tener estas espectaculares vistas de Villa de Leiva. El Mirador del Santo está ubicado justo en la entrada del Parque Nacional Iguaque. Un gigante cristo pintado de blanco que vigila Villa de Leiva desde la montaña, pero que desde abajo solo se ve como un pequeño punto blanco. Es un lugar poco visitado, no sé si por desconocido o porque definitivamente los que vienen a Villa de Leiva no quieren actividad física. Ah, por cierto, duré 50 minutos en llegar a la cima, no tan lejos del tiempo que me dijeron los lugareños. A un par de kilómetros de Villa de Leiva encontramos los famosos pozos azules, vamos a visitarlos. Los pozos azules son un conjunto de pozos artificiales ubicados en una zona desértica ideal para el senderismo. Ojo, no son aptos para el baño por si tu intención es venir a bañarte. Ubicado en la vereda de Sopotá, en medio de un paisaje desértico, un lugar que no tuve la oportunidad de conocer en mis anteriores visitas a Villa de Leiva. Pozos azules, un sitio encantador que te invita a contemplar cada uno de sus cuerpos de agua y admirar su tonalidad tanto de lejos como de cerca. El tono de estos pozos se alterna entre azul intenso y azul verdoso, todo dependiendo del clima. Uno de los planes predilectos de Villa de Leiva es hacer este recorrido en cuatrimoto, una mezcla perfecta entre aventura y naturaleza. Dicen que el primero de estos pozos se construyó hace casi 30 años, obteniendo su color gracias a la presencia de minerales como azufre, sulfato de cobre y selenio. Todos tienen una tonalidad diferente dependiendo del clima, es uno de los sitios más visitados en los alrededores de Villa de Leiva. Son un total de nueve pozos los que hay en este lugar, pero al momento de mi visita solo hay siete habilitados. A este lugar puedes llegar caminando o tomar el bus que va rumbo a la población de Santa Sofía, te sale por 3.000 pesos el pasaje. La entrada al lugar vale 15.000 pesos y el recorrido lo puedes hacer aproximadamente de hora y media a dos horas con calma, parando, tomándote sus fotos y disfrutando el paisaje. Su paisaje desértico y relativamente alejado de toda la luz del centro de Villa de Leiva hacen que sea un escenario ideal en el día para deleitarse con la tonalidad de los pozos. Pero también en la noche donde se puede apreciar el firmamento lejos de la luz artificial. Hace algunos años el baño de los pozos era permitido, pero debido a la alta concentración de minerales puede resultar perjudicial para la salud. Fue un agitado día en Villa de Leiva, pero en este momento me puedo sentar tranquilamente acá en la Plaza Mayor a ver el atardecer. Dicen que estás en el lugar correcto cuando varias personas tienen las mismas pasiones que tú. Una de mis pasiones es ver el atardecer esté donde esté. En Villa de Leiva muchas personas se reúnen en la Plaza Mayor a contemplar el atardecer y este pueblo no nos defrauda y nos brinda un hermoso espectáculo. Villa de Leiva es famoso por sus dulces, especialmente por sus milhojas, así que si quieres pegarle un susto a la pobreza te recomiendo que vengas a La Galleta. Un lugar ubicado a pocos metros de la Plaza Mayor donde encontrarás las mejores milhojas del pueblo. Llega la noche a Villa de Leiva. La Plaza Mayor es el sitio de congregación de personas que se reúnen a conversar, tomarse unas cervezas y escuchar música. Uno de esos lugares bohemios que tanto me gustan, el encanto de la bohemia Villa de Leiva se puede vivir en las noches. No puedo evitar disfrutar cada uno de mis momentos en uno de mis pueblos favoritos, por eso decidí despertar muy temprano y vivir el amanecer del pueblo. Las calles solas, el mejor escenario para fotos, así despertaba Villa de Leiva y me daba la despedida. Fue una muy buena idea a madrugar. Bueno amigos, desde aquí, desde la Plaza Mayor de Villa de Leiva le doy fin a este gran video. Todo lo bueno se acaba, así que tengo que hoy dejar Villa de Leiva. Ya mi lista de reproducción de Boyacá está tomando forma, así que no olvides echarle un vistazo. Sígueme en mis redes sociales que dejaré abajo en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!